...así que me encanta, me encanta venir a verlo. Marcelo de Punta del Este. El amigo Luis Braverman, mi dentista y amigo. Lo vimos, lo vimos entrar a... Amigo de Roberto también, así que vamos a verlo a Roberto, que es un grande del humor y un gran tipo y amigo, así que hemos compartido asado, momentos lindos, es bueno compartir su show. Me dijiste el otro día de que esta gente no te llamó, mi canal no te llamó. Bueno, pues hablamos, igual yo tengo grandes amigos, ahí no me voy a quedar mal con alguno, no, siempre hablamos. No, porque digo eso y después, no, 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 siempre, Gaby. ¿No fue como una conmoción allá en Buenos Aires lo que me dijiste? Bueno, bueno, pero no, yo tengo muchos amigos y siempre hablamos, porque si no me va a quedar como que voy a dejar como... Con todo el mundo y con el medio, con todo el mundo de todos los canales hace tantos años y tengo grandes amigos en América, te lo dije el otro día. Me encantaría tenerte en América y poder trabajar contigo sería maravilloso. Bueno, qué sé yo, nunca se puede decir que no a nada, qué sé yo, América es uno de los mejores canales de Argentina, eso sin ninguna duda, hay grandes profesionales ahí, grandes conductores, grandes programas también, los dueños son muy amigos, así que no sé, veremos, veremos. ¿Tienes ganas de venir rápido a la tele? ¿Quieres empezar rápido? Sí, sí te van a empezar rápido. Yo en este momento estoy haciendo un reality y estamos empezando a grabar eso también, entonces por ahora la mente está puesta ahí. Después lo que va a ser la tele abierta y todo eso, yo digo, por ahí tendría que esperar un poquito más, pero bueno, este año volví de Qatar y dije, me voy a tomar las vacaciones y voy a tratar de pensar solamente grabar esto que lo tenía que hacer, ya un compromiso que teníamos cerrado, y después estar tranquilos por lo menos hasta fin de mes que me voy a quedar acá y después ya febrero, ahí ya vamos a ver qué hacemos. ¿El Tierney, gran figura, va a estar en este reality? El Tierney es la gran figura, la gran figura de la televisión mundial, porque todos quieren verlo, nada más es un gran tipo. Le digo él, así que me encanta, me encanta tenerlo, hasta en un momento también proyectamos hacer un programa de viajes con él, y bueno, por ahí, ¿por qué no? Porque me parece que, me parece que, ¿cómo estás? ¿Qué haces? Me parece que está bueno hacerlo con él, porque es un capo. ¿Estás siguiendo lo de los rugby, todo el juicio este? ¿Estás al tanto? Sí, 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 totalmente, no sé si lo estoy siguiendo en el día a día, pero, o sea, me expresé en redes, me parece bochornoso todo, así que... Yo mismo te preguntaba, ¿por qué te expresaba? Me parece, lamento por Fernando, lamento por su familia, por todo lo que le pasó, un asesinato brutal, así que espero que la justicia se expida en consecuencia. Con todo el peso de la ley, ¿verdad? Es que tiene que ser así, no tengo ninguna duda de eso. Y, por ejemplo, en el caso de todos los audios, todo esto que se está manejando, todo esto... Ahí ya no sé, porque hoy no estuve muy atento, estoy fuera de casa, pero había, aparentemente, por lo que le llegué a Fernando Burlando, que había habido alguien que se había quebrado de uno. La verdad que el tema, yo espero, digo, espero que la justicia se expida como tiene que ser. Hiciste un viaje hace poquitos días a Buenos Aires, de ir a... Tuve que trabajar allá, tuve que ir a la productora también, estamos haciendo algunas cosas, así que... Nada, fui por unas horas y volví, y quería estar rápido acá porque lo había dejado a Lolo también, así que... Todo el mundo quiere que vuelvas a Canal 13, o hay alguien en Canal 13 que dice, no es momento para ti, Nelly. No, 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 yo creo... No sé, no creo que haya alguien que diga eso, yo quedamos en que terminó el contrato que nos unió durante 17 años, pero no creo que las puertas estén cerradas, de hecho yo lo que he hablado con Adrián también es que quiere que haga algo a partir de septiembre, pero hoy yo quiero... No sé, pero yo estoy tranquilo, yo estoy tranquilo en este momento, y lo que digo es, no me quiero apurar en tomar ninguna decisión, la verdad que quiero estar tranquilo, yo en febrero voy a tomar decisión, hoy estoy para ver a Moldaski, para comer en San Tropez, acá que se morfa bárbaro, para estar con los amigos del Enjoy, que son gente divina, con eso estamos. Decime, y por ejemplo, en el caso tuyo, que tenías esa idea de la academia, volver a la academia, volver aún bailando... Es que no tengo claro ahí, yo tengo ganas de volver, como dije, a la fuente en su momento, pero todavía no, más hace dos días estuvimos con Jopi Prada, acá en una reunión de producción, grabando el reality, esos tres días acá, y vamos a esperar un poquito todavía, para ver qué formato le damos, qué es lo que vamos a hacer, algunas ideas de programas más que tenemos, tengo ganas de algunas cosas más, así que bueno, pero ya febrero, el momento para laburar es febrero, hoy es para tomar suelo y estar con la familia. Y este es un momento donde capaz que la Argentina está necesitando algo de humor, algo de entretenimiento, algo de diversión, yo lo veo a eso, lo siento. Sí, puede ser, puede ser, la verdad por eso, vamos a analizarlo bien, qué sé yo, yo estoy descansando con mi cabeza, descansando y pensando en estar bien con los chicos, disfrutar la familia, estamos pasando bárbaro, salimos a comer, cocino, estoy contento, tranquilo. ¿Estás viendo el programa de Luis Ventura? ¿Lo estás viendo? No, no lo estoy viendo, pero sé que mando un beso grande a Luis, al que quiero mucho, así que mando un beso grande a Luis, al fútbol en el viejo torneo de periodistas, ahí en Pepería, así que lo quiero mucho a Luis. Juega San Lorenzo un pocos días en Montevideo, toda la energía ahí, ¿no? Sí, totalmente. Que le vaya bien a San Lorenzo, siempre lo mejor para San Lorenzo, por supuesto. Bueno, gracias, gracias. Bueno, la pregunta me parece lo más importante que tiene que ver con nuestro canal, es que no descarta llegar a América. Viste que yo soy bruja, les pregunté hoy. Siempre hubo negociaciones acá. ¿Cómo estarán ellos? Y depende de las ganas que tenga Marcelo justamente, lo que quiere es hacer televisión abierta recién a partir de septiembre, por lo que le expresó, pero creo que va a apuntar a otro tipo de cosas, trabajos a nivel de productor y con otras herramientas comunicacionales. A lo mejor antes de volver a la televisión abierta, yo creo que va a intentar otro tipo de sistemas, el digital, el...